Ante un estadio regional de ahora ya silente, pero que hace escasos minutos tenía cerca de 3.000 hinchas albicelestes que llegaron desde temprano aquí al estadio Calvo de Aguñán, pensando que el partido era a las 11.30 de la mañana ante O'Higgins de Rancagua, pero se acercaron desde muy temprano a las aproximaciones del estadio regional para hacer la fila, para abrir la previa y llegaron muy emocionados a alentar a Club Deportes de Antofagasta. Antofagasta afortunadamente les regaló una victoria de la mano de Edu Barbellos, sin embargo no se puede ser hincha de Antofagasta si no terminamos sufriendo, fue 2 a 1 el resultado final en el primer tiempo. Ariel Uribe abría la cuenta para Antofagasta, le hace un rebote, me parece que en Matías Cajáis para mandar al vagabal al fondo de las mallas, sin embargo el VAR anuló la conquista del elenco de Club Deportes de Antofagasta. Cuatro minutos después, ahora sí, se destaparon los abrazos para Antofagasta tras el cabellazo de Edu Barbellos que puso al elenco Puma en ventaja con un cabellazo y para volver a abrazarse el venezolano después de cuatro meses se conseguía goleadora. Antofagasta siguió manteniendo el dominio de las acciones, sin embargo Higgins también salía rápido al contragolpe e inquietaba, el Pórtico defendió por Nacho González, sin embargo en la última jugada del primer tiempo los descuentos una mano dentro del área de Felipe Seymour, se decreta la pena máxima y Edu Barbellos vuelve a repetir para poder abrazarse por segunda vez consecutiva en este partido e irnos al descanso con ventaja de dos goles. Sin embargo en el segundo tiempo Higgins no se dio por vencido y salió con todo en búsqueda del descuento que lo acercara en el marcador. Este descuento cae en el minuto 16 con un tanto muy polémico por dos infracciones que se dieron en contra de Deportes de Antofagasta dentro del área que se fue muy reclamada por el elenco del CDA también por el público que estaba muy enardecido, metidísimo en el partido presionando al joven árbitro Sarabia. Sin embargo después de una revisión extensa en el par de estas infracciones no se llevaron a cabo, no fueron cobradas a favor de Antofagasta y se termina decretando el descuento de Higgins de Arrancagua con la anotación de Alejandro Márquez. Con esto Higgins de Arrancagua se viró al pórtico de Nacho González sin embargo Antofagasta aguantó, aguantó, aguantó y en la última aquí en el Arco Sur, Edu Barbellos pudo haber hecho su primer hat-trick en el fútbol nacional por un surazo que se fue dando botecitos junto al parante izquierdo del protero Espinosa y en la siguiente, justamente en la siguiente, como dice el ABC del fútbol, gol Espinosa en un arco, otra vez en el otro. Contragolpe fulminante del elenco de Higgins que mandó el mar al fondo de las mallas sin embargo un upside milimétrico por Barbell, en el minuto 91 permite Antofagasta quedarse con una victoria, aguantó hasta el minuto 11 de descuento el elenco del CDA y le da una alegría a 3.000 personas que llegaron, como decía, muy temprano y se fueron felices a celebrar el triunfo del CDA y vaya que se echaba de menos al público en las tribunas nosotros que trabajamos acá en los medios, es muy distinto relatar, comentar con gente a tu lado, con gente que está dándole vida al fútbol el fútbol es esto, el fútbol es la gente y además vienen a ver al fútbol de sus amores que para variar terminamos sufriendo pero hoy día nos quedamos por un triunfo la próxima semana Antofagasta visita a Colo Colo el día sábado por la tarde la transmisión la puedes vivir siempre a través de las transmisiones de Madero la 102.5 y sus plataformas digitales y el análisis siempre aquí, todas las noticias en Timeless.com ¡Chau! 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 ¡Chau!